Conecte la videollamada. No me voy a poder hacer nada. Ya es demasiado tarde. Señor Montalvo, vamos a ayudarle. Conecte la cámara. Oiga. No me encuentro bien. ¡Eh! Ya es demasiado tarde. ¡Eh! ¡Eh! Tranquilícese, por favor. No piense en nada. Eso le ayudará a sentirse mejor. ¿Toma alguna medicación? Señor Montalvo, es importante que responda a todas las preguntas. ¿Vive con usted alguien más? ¿Por qué me quedo? ¡No! ¡Vete! ¡Vete! Oiga. Señor Montalvo. Hay una niña con él. Cío, vuelve a tu cuarto. Este señor está hablando con papá. Venga, vuelve a tu cuarto. Hola, pequeña. Escúchame bien. ¿Quieres ayudar a tu padre? Pues coge el teléfono móvil. Haz lo que te pido y todo esto acabará pronto. ¿Qué es esto? ¿Eh? ¿Alguien puede decirme qué es esto? Corre, ve al lavabo, pequeña. ¡Corre! Bueno, bueno, no me viva. ¡Apájese eso! ¡Nikki! No te asustes. Y vuelve al salón. Y vuelve al salón. ¡Vamos! ¿Qué estás viendo? Coloca el móvil de manera que pueda ver a tu padre. Haz lo que te pido. Envuelve la soalla sobre su cabeza y aléjate de él en cuanto yo te lo diga. Coge el móvil. Tienes que acercarme a él para que pueda verle. Me rodea una panada de novillos. Me acorralan toros de basán. Abren sus fauces contra mí. Y todos mis huesos están dislocados. Mi corazón se ha vuelto como acera y se derrite en mi interior. Mi garganta está seca como una teja y mi lengua se pega al paladar. ¡No! ¡No! ¡Aléjate! ¡Ahora! Coge la botella de alcohol y échaselo por el cuerpo. ¡Vamos! ¡No tengas miedo! ¡Es por su bien! ¡Tienes que hacerlo! ¡No le escuches! ¡Vamos! ¡Él quiere hacerte daño! ¡No! 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 ¡No!